¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Dongfeng Warrior M50, como dice aquí el título, la reinterpretación china del Hammer H1 bueno, como sabemos al popular 4x4 estadounidense le salió un primo chino de lo más interesante y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se trata de un vehículo civil que está basado en el H1 en Hammer, posee un motor turbodiesel fabricado por la estadounidense Cummins y ya está la venta en China, bueno, como sabemos el vehículo multipropósito militar que toda la gente conoce como Hanby se desarrolló en la década de los 1980 por una marca llamada AIM General y su versión civil, el Hammer H1 se produjo entre los años 1992 y 2006 con un total de 11.818 ejemplares si bien pasaron muchos años desde que desapareciera de manera definitiva llamó la atención que un primo lejano suyo ha entrado en producción en China se trata del Dongfeng Warrior M50 que es la versión de pasajero del Mengshi EQ2050 es decir, otro coche militar basado en el Hanby bueno, todo comenzó en los 1990 cuando esta marca automotriz china llamada Dongfeng decidió realizar una serie de trabajos de ingeniería inversa al Hanby para de este modo construir vehículos militares destinados al ejército chino su acuerdo con AIM General le permitió obtener piezas para la producción de su propia versión del Hammer aunque finalmente logró construir todo internamente durante los años recientes se vieron varias unidades civiles del Mengshi por las rutas chinas y eso que oficialmente no está y eso que de manera oficial no está en venta pero todo va a ser distinto a partir de este momento con el nuevo Warrior M50 el Hammer chino que está basado en un chasis tradicional de largueros y travesaños que posee una carrocería montada encima presume de unos enormes neumáticos para la conducción off-road y unas líneas cuadradas que recuerdan a las del coche original el rediseñado con la parrilla con el logotipo de Dongfeng y los faros redondos empotrados tratan diferenciarlos de su hermano norteamericano pero la forma general todavía sigue siendo reconocible al instante el nuevo Warrior M50 está disponible en variantes de chasis cabina o pick-up pero no se sorprendería que recibiera una tercera carrocería más espaciosa bueno, dentro de la cabina biplaza que se encuentra el túnel central de generosas dimensiones que caracteriza a todos los modelos H1 sin embargo, las similitudes terminan ahí como sabemos, el tablero de instrumentos incorpora un sistema de entretenimiento que posee una pantalla táctil de 8 pulgadas en lo que es la consola central orientada hacia el chofer los adornos plateados en el moderno tablero de instrumentos las rejillas de ventilación redondas y el volante multifuncional de 4 radios lo hacen parecer más a un SUV civilizado como no podía ser de otro modo debajo del capó de este coche se esconde un bloque turbodiesel fabricado por la estadounidense Cummins o sea, curiosamente de donde también provenía Hammer que tiene como cilindrada 4 litros y tiene como potencia 203 caballos y tiene como par máximo 600 Nm que se envían a cada una de las 4 ruedas a través de una caja de transmisión manual de 6 marchas de manera que este Warrior consigue como velocidad máxima 120 km por hora esta cifra no está para nada destacada pero sí son sus ángulos característicos se dice esto ya que su ángulo de entrada es de 70 grados y el de salida es de 45 combinados con una distancia libre al suelo de 40,9 cm según informan desde el medio de Drive cuyo enlace está aquí este modelo ya está disponible en el mercado automotriz chino y sus precios parten desde los desde los 668.800 yenes chinos lo que equivale a 65 millones de pesos chilenos definitivamente este coche no es para nada barato aunque todos aquellos que estén dispuestos a pagar esa cifra tendrán acceso a tecnología militar así como aptitudes of road sobresalientes y se van a sentir como los reyes de la carretera y con esto me despido adiós, camifuera, chao